Ya estuvo con vos Acá se va a armar el partido Está empezando con el expectante Laco y la perros Va a salir por el momento ¡Uuuuh! La arquera La sacó con la cabeza La arquera se pone en su lugar La dice y la pilla ¡Uy no! La chulita de defensa La agarra la Ramos La agarra la arquera ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Casi gol de Caño! ¡Casi gol de Caño! ¡Casi! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gol de Caño! Faltaba ahí Faltaba la arquera ¡Dejále, dale perrito! ¿Sí? Ataja, ataja ahí A la arquera El perro que... ¡Mano, mano, mano! ¡Mano, mano acá! ¡Mano acá! ¡Venga! Tóquesela a ella ¡Vamos! Uno de ustedes Tocásela ¿Vos vení? Tocásela a ella Pasásela Vení, vení Pasásela a la pelota a ella Y sigue el juego Preparado, listo Sigue la jugada Ahora sigue el juego ¡Uy! La atajó el perro El perro que fue para ella La pisa ¡Olé! 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 ¡Olé caño! Esto está empatado, ¿eh? Uno a uno va esto Uno a uno Saquen del medio Saquen del medio De acá, de acá, de acá Vamos, chulín Como ustedes sabían jugar Acá al medio Saque y se la pasa a su jugadora Acá Y ya está el juego ¡Ah, ya está el juego! ¡Ya está el juego! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Pásela! ¡Nada! ¡Nada! ¡No lo toques con la mano! ¡Palo! ¡Sigue! ¡Uy! ¡El arquero la agarró con la uña! ¿Qué la sacó? Ahí dice Ya firma Va con la derecha ¡Nada! ¡Mano! 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 ¡Mano acá! ¡Mano acá! Otra vez Tocasela a ella La chuli Y ahí está en juego Una vez que se la toca ¡Ya está en juego! ¡Ya está en juego! ¡Vamos! ¡Nada! 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 ¡Va para allá! ¡Va para acá! El juego pasa el caño La arquera Sigue, sigue en juego Sigue en juego Sigue en juego Ahí está La arquera ¡Ay! Le hizo la tela araña Que no agarró ¡Nada! ¡Nada! Al medio, al medio Al medio, al medio Al medio 2 a 1 2 a 1 De acá Usted se la tiene que Usted Se la tiene que tocar Ahí está Está en juego ¡Vamos! Está en juego ¡Encarrá la Lucía! ¡Encarrá la encarrá! ¡Nada! 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 Ahí se le pasa No va a agarrar La arquera Se le pasa Pequeño Ya la agarró La sigue Ahí están las dos Ahí están las dos Ahí están las dos Se la da el pase Nada Nada Se le viene Nada, nada Palo, palo Palo, palo Palo Casi Casi la arquera ¡Oh! No vale, no vale No vale el arquero El arquero no vale Saquen de acá De acá, de acá De acá Saquen, saquen de acá La arquera La arquera La arquera acá Tomá, la arquera La trabajó el perro Ahí está Vamos Tóquesele a un Lóng